Miércoles 2 de septiembre, amigos, buenas noches y bienvenidos. La modelo que fue salvajemente agredida por un grupo de mujeres en la zona rosa en junio pasado, mostró públicamente las secuelas de ese ataque. Lo hizo en medio del pedido a las autoridades para que se castigue con todo el rigor de la ley. Hay cuatro personas sueltas de las que me atacaron a mí, y yo no sé si tomarán represalias porque yo temo. O sea, lo que ya me hicieron es suficiente. La modelo Angie S. asegura que a pesar de contar con protección de la policía, teme por su vida, ya que aún recibe constantes amenazas. Temo por mi vida. Yo sé que ayer me dieron protección, pero pido por favor que me ayude porque temo mucho. Desde la oficina de su representante legal, mostró las huellas de las heridas sufridas aquel 28 de junio en la zona rosa de Guayaquil, e hizo un pedido a los administradores de justicia. Y también a las personas que cogían los tacos, con los que me martillaron la cabeza. De verdad yo pido que me ayuden a que las cojan. Porque no solamente es autor el que ataca con el pico de botella, sino también aquel que grita, mátala, mátala, o aquel que le presta el pico de botella para que ocurra el crimen. El abogado Héctor Vanegas, por su parte, agregó que no existe motivo para dejar de creer que quisieron aniquilar a su clienta. Estamos frente a una mujer que sobrevivió a un ataque contra su vida. Este ataque en la yugular fue el fatal. Y por esta razón es que se hizo un uso por tentativa de asesinato. Pero además de eso, se atacó a mansalva, en pandilla, en forma bestial. El jurista conminó también a los fiscales y policías inmersos en este caso. Tanto la modelo como su abogado solicitaron de manera urgente la vinculación al proceso de otras dos agresoras y la investigación de las amenazas colgadas en las redes sociales. Informó Ítalo Ruiz.